¿No? Sí. ¿Por qué no? Mirá qué coincidencia. Bueno, hice una actuación memorable, memorable. ¿Cómo lo hiciste? No. Bueno, la gente tiene dudas. No, no tengo dudas. No quiero ni verlo. Pero preguntan mucho, preguntan mucho cómo estuvo Cristian. Te están mandando fotos, de hecho. Esta mañana me manda. Y mucha expectativa. ¿Quién te manda fotos a los oyentes que me mandan fotos que ni yo tengo? Bueno. Están muy enterados. Pero ha sido una revolución, Cristian, tu participación. Y acá todo el mundo lo sabe. Córdoba está hablando de eso. Todos quieren saber qué va a pasar con el videoclip. Y no sé, ¿cómo habrás actuado? Franco, ¿cómo actuó? Buen día. Mirá, buen día para todos. Antes que nada, les quiero decir que se viene el bazanazo. Sí. Muy bien. Definitivamente se viene el bazanazo. No hay otra forma. La verdad que, bueno, primero, ahora públicamente agradecerle a Cristian la participación porque, como le dije personalmente a él, en una primera etapa, cuando pensamos en alguien, fue la primera persona que me vino a la cabeza y la verdad que traté de buscar la vuelta para que así sea, porque la verdad que me parece no solamente un amigo, sino que compartir la experiencia con alguien que aparte lo iba a disfrutar, más allá de que en su momento estaba temeroso con el compromiso o de la expectativa de las cosas que podían llegar a pasar, hubo muchas situaciones especiales. Hubieron caras, hubieron gestos, hubo actuación. Hubo actuación. Bueno, Franco Fabini, le decimos a la gente. Franco Fabini, señores. Charlando con mis hombros. Hola, Franco querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, gracias, gracias por tu palabra, pero realmente para mí fue un disfrute, tal cual lo dijiste, una experiencia total, porque nunca había hecho este tipo de producciones audiovisuales y mirá que he hecho un montón de cosas, pero un clip es algo diferente, te pone en un momento puntual y en una situación que uno no está acostumbrado, que es a poner algún gesto, alguna cara, que a veces vos decís, pero qué es eso, será que esta será la cara, pero más allá de eso, como dice Franco, pasamos una tarde, un día, una jornada hermosa, inolvidable, un equipo de trabajo súper profesional y muy buena energía, Franco, así que soy yo el agradecido. Sí, 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 fue muy lindo, fue muy lindo y son las cosas que tal vez uno en un momento no toma dimensión, pero seguramente pueden perdurar en el tiempo, cosas que uno, son esas cosas que uno pira al aire y no sabe cuánto tiempo va a volar o cuánto va a sostener y muchas veces son las que más nos sorprenden, ¿no? Porque vienen sin expectativa, vienen sin la necesidad de un resultado, entonces esto se hizo, en el caso tuyo seguramente lo hiciste con todo el amor y con todo el cariño que nos tenemos, lo hiciste tratando de darnos una mano y ayudarnos, pero seguramente va a ser algo que te va a generar permanentemente sorpresas, y todas positivas, porque si no fuera de esa manera tampoco lo hubiésemos hecho, pero fue muy lindo y hay caras, hay caras, vos sabés que yo les voy a tratar de separar unas capturas y voy a tratar de mandar, pero hubo actuación, hubo actuación, nos representó bien. Franco, Franco, perdón, por Minka Vásquez, una actriz de primera línea, o sea, una actriz de la compañía de la gente de Estebanés, donde, bueno, ha tenido cientos de novelas y cientos de telenovelas, entonces también con un gran oficio que ha ayudado que todos nos podamos desenvolver cómodos. Franco, cuando ibas por el lado de, recién empezabas la nota y decías, cuando se me ocurrió el nombre, ¿nos podrías ampliar un poquito sobre eso? ¿Cómo se ocurrió? ¿Cómo surgió? ¿Con quién hablaste? Un poquito, ¿por qué fue finalmente Cristian el elegido? ¿Por qué salió? Todo me pregunta, ¿por qué? Eso, la verdad, se resume a algo que, bueno, no lo hablé con Cristian y se va a enterar ahora. En el verano, él participó, la verdad que no recuerdo si fue este verano o el anterior, vengo con algunos problemitas en el tema de tiempos, pero participó en un desfile en la ciudad de Córdoba. Ah, de Agustino, la temporada esta, no, la anterior, el desfile de Agustino, acá en Córdoba. Exactamente, en esa misma noche que cantaba la que es mi novia, corista, que es cantante con Lape Band. Con la banda de Lape Güe. Exactamente, se dice Lape Güe y cantaron en la misma noche. Entonces cuando lo vi desfilar, me sorprendió la actividad, digamos, el manejo que tuvo también del escenario y de la parte física, no solamente de la conducción, que ya sabemos obviamente que es su actividad principal. Entonces me sorprendió y me quedó latente eso, siempre me quedó presente. Digo, una persona elegante, bueno, fuera del tiempo que nos conocemos, pero una persona elegante. Y cuando pensé fundamentalmente en el video, dije, tiene que ser una persona que ayude con lo estético, que ayude con todo lo que venimos pensando y lo que venimos planeando, pero tampoco debe ser una competencia. O sea, tampoco podía ser alguien que sobresalga o sea, que estuviera en nuestra línea de trabajo y en nuestra línea de lo que nosotros venimos buscando estéticamente. Franco, ¿crees que Cristian se puede sumar entonces en lugar de trío un cuartito? Pero es que precisamente no le pusimos, nosotros dejamos de ser, nosotros no somos tríos, San Javier. No, por supuesto. O sea, que me abrís la puerta. Que solo soy un poco cruel con mi destino. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, el tono estuvo bien, el tono original y a las notas llegaste bien. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, bueno, es franco, de verdad. ¿Cuándo va a estar listo el material? Durante esta semana estamos terminando el proceso de edición, así que obviamente ya tenemos algunas muestras, algunas previas. Estamos con las últimas correcciones y seguramente esta semana entregamos a la compañía y ya de ahí empezaremos a comunicar los tiempos finales de lanzamiento. Cuando uno hace un videoclip, ¿cuál es el objetivo? ¿Ponerlo además de las pantallas de canales de música nacionales? ¿Por ahí también va con un lanzamiento para otros países? ¿Cuál es la idea más o menos marquetineramente? La compañía seguramente esto le da una trascendencia internacional, seguramente. Más allá de que la canción es bastante folclórica, el producto están tratando de mostrarlo y de imponerlo también en el exterior, porque en toda Latinoamérica se escucha nuestra música. Así que como es una compañía multinacional, seguramente va, por lo menos en Latinoamérica va a tener un camino. Y aparte en los canales argentinos de música se ven a través de los cables en todo Latinoamérica. Claro, sí, sí, sí. Los consumidores de la música argentina, sí, sí, totalmente. O sea que falta poquito para que tengamos el material de esta canción, que además que es hermosa, una versión espectacular que hacen los chicos destinos a Javier. Franco, quiero agradecerte, mandarle un cariño enorme a los muchachos, gracias por haberme permitido vivir una experiencia maravillosa, hermosa, distinta. Y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Fuiste parte de nuestra historia y lo vas a seguir siendo y ojalá que todas las etapas, como decía, sobre todo en las etapas de disfrute, puedas estar presente y podamos compartirlo juntos, porque la verdad que es lo más lindo que nos puede pasar. Pero claro, claro. Esas cosas no te vas a olvidar, yo no me voy a olvidar nunca más, una experiencia hermosa, una cosa muy linda. Si tienes fotos a mano que nos envíes. Si podés hacer alguna capturita para los muchachos acá, nos mandás. Yo la verdad que hay un montón de tomas que están muy bien, muy prolijas y todo, pero yo tengo un par de capturas que son geniales en momentos, te vuelvo a repetir, de actuación. Pásáselo a Estebanés, por favor, pásáselo a Quique, pásáselo a Quique. Pero a lo que voy es que él es la pareja, en la ficción, de la que todos nos queremos enamorar. Claro. Entonces, o sea, la canción habla de que yo me enamoro de quien no hay que enamorarse. ¿Por qué no hay que enamorarse? Porque está con Cristian Bazán. ¡Claro! Son tres, ¿eh? Exactamente. Ese es el hilo conductor del delito. Pero estos tres facheros de Destino San Javier, me quieren buitrear, me caranchar. Tremendo, tremendo, tremendo. Este se la choca cuando va para el baño y la choca y se la... ¿Y a estos pibes vos los invitaste a tu casa, a estos pibes, en el video? En el video los invito al parque de casa. Guarda con la gente que invita. Son los famosos amigos que te dicen hola y te están tirando una ficha ahí al lado. ¿Me entendés? No podés. No son amigos, entonces. No podés, no podés. Pero ¿cuántos existen de esos? Olvidate, yo siempre tengo una frase. El traidor está en la foto de tu casamiento, ¿eh? El traidor... ¿Vos agarrás la foto del álbum de casamiento? Para una novela. En el álbum está el carancho. En el álbum me está. Ahí está. Y él te lo ratifica. Acordate, y él lo ratifica. Excelente, Franco, excelente. Bueno. Sin duda. No, no te hagas el che amigo si me caranchaste en el video. O sea, no, no. No, no, no. O sea, ya, lo bueno es que con la información que estás dando, con 15 primaveras estamos en los cumpleaños de 15 y en por qué será estamos en los casamientos. Es muy bueno, es muy bueno. Querido, te mando un fuerte abrazo, un cariño enorme para los muchachos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta presencia de alguna forma y nos vemos muy pronto. Dale, ahí están, señores. Un abrazo. Un abrazo. De destino San Javier, ¿por qué será? Un abrazo. ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde?